Hoy quiero tomar para olvidar Pero no se puede lograr Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran amor Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran amor Y ahora Por ella Por ella aunque mal va a venir Seguiré tomando Tu cervecita Seguiré brindándole cantinas Porque la quiero, la quiero, la quiero Y no importa nada Nada, nada, nada Pero nada, 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 nada Con Instagram Gracias. 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 Gracias.